Antes de disfrutar este video no olvides suscribirte al canal, dale like y activa la campanita de notificaciones. Disfruta el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 en su matrimonio y en su matrimonio está en su esposa recibiendo el dios como sabe ya conocen en los cinco y en un lado según la vida de Cristo y de su iglesia así pues ya que tiene que saber que usted la bienza santa del matrimonio en sus manos y expresa su consentimiento delante de Dios y de Dios y de Dios te presta esa mano te presta así te presta te presta acércate para decir yo te presta yo te acepto te acepto como no no te acepto te acepto yo te acepto Gracias. 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 El Señor, el Padre Jesús, estaba sentada a la mesa de un papi suyo, lo batió y se lo que yo me siento, tome y coma todos los niños, porque esto es mi cuerpo que se ha entregado por usted. Señor mío y Dios mío. El Señor, el Padre Jesús, estaba sentada a la mesa de un papi suyo, lo batió y se lo que se ha entregado. El Padre Jesús, el Padre Jesús, estaba sentada a la mesa de un papi suyo, lo batió y se lo que se ha entregado. Hagan esto en tu momento de moración, Señor mío y Dios mío. El Padre Jesús, el Padre Jesús, estaba sentada a la mesa de un papi suyo, lo batió y se lo dijo que el Padre Jesús, estaba sentada a la mesa de un papi suyo, lo batió y se lo Los esposos, la vida, los papitos de lazo, pasen por favor. Pasen los papitos de lazo, perfecta en los dios y los seres. Se les coloca este lazo. símbolo de la unidad y disolumbre que dejan de vivir en su matrimonio a todos los días. Concederle al Señor a la divina el nombre de la paz, que siga siempre el templo de las santas mujeres cuya alabanza por parte del Señor, que confíe en ella el corazón de su esposo, que ha reconocido la que esté como su compañera virtual y unidad, y concederle a la gracia, la respeta y la mente y la mente y el amor de Cristo a vosotros. Ahora, Señor, que se invitamos por estos circunstanios unidos en el santo matrimonio, que sean eficazes por la que crean sus costumbres, que fortalecidos por el Evangelio sean testigos de Cristo de tanto de todos, sean retributos y hijos, padres y fallados, vean al ciclo de sus hijos y durante su vida no sean tan feliz, alcance la felicidad de los justos en el que en los cielos. Amén. Padre, María María, paz por favor, entre ellos, igualmente con la amnistía, se arreglarán los padres de paz. Reciban el libro de las Sagradas Escrituras que contienen a la palabra de Dios. Que ella sea el cuerpo que deduce de vida en el camino hoy en frente de ustedes, como Padre, como Cristiano. Tú en tu vida, en tu juventud, por Cristo, nuestro Señor. Amén. Que la paz de Dios sea siempre con ustedes y con el juventud, nos vamos a dar con vosotros en tu juventud. Los malditos de tu vida, Señor. Dios, Dios, no hay días. Por Dios que quita en tu camino hoy en tu juventud, Si no, Dios que quita en tu juventud, me quita en tu juventud. Me La Brittists ha ensemble todo el juego, y por ciren en tu juventud, y lo que ama por Dios, Si no, Dios que quita en tu juventud, Amén. 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 ¿Se puede decir? Oye, Dios. Alegrándonos por el sacramento de la voluntad. Ayuda con el Señor a ser siempre en tu voluntad para que así como santo a ti, que obedecieron a nosotros también con nosotros y damos el gozo de ser verdaderamente orgulloso con Cristo nuestro Señor. Muchas felicidades, Daniel, rechazando a Dios, que siempre recomiendes a la Santísima Vida de la Vida, que ella también como mujer, como marco, siempre presentará esta conciencia de Cristo. Le damos un aplauso a Daniel, que le da la justicia. Felicidades a nuestros hermanos, los de Luis, Daniel y Dios, que le van a ayudar a la familia como es cada uno. Que Dios le dé la justicia. Felicidades. Le damos un aplauso a San Martín de Dios, que hoy se le da la justicia. Gracias. Que el Señor esté en un lleno. Que el Señor nos venía en el lugar, en el lugar de tu Padre, en el Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz. Dulce, hermano, mi amor, y amén. Que el Señor es el Espíritu Santo. Habrálah. Y que el Señor es el Espíritu Santo. Amén. 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 Aquí, novia. Amén. Amén, miren. A ver aquí, por favor. Amén. Espérame un tantito. 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 Espérame un tantito.